Miren, les decía que mi Mary no pierde el timing para buscar toches. Resulta que viene a encontrar otro aquí. Y está confirmado porque viene a ver la mía que... La mía que bonito le siente. ¡Jora mía, jora! ¡Jale mi chula, jale! ¡Jora! ¡Jora! Ah, es un peña escalero tremendo cuando le asonó algo ahí. Pero ahí está. Yo vine a hacerle el fuerte porque... Pues ya no está la malla. Y la mía, este... Miren. Qué chulada. ¡Jora, Mary! ¡Jora! ¡Jiji! Como les digo, no les hacemos nada porque es temporada de veda. Pero de todas maneras, yo ahí les comparto. Solamente vine a caminar un poquito por acá con mis perros. Y este... A todos les sirve porque esta es la experta. Esta está prendiendo. Mírenle, la mía. La mía tiene muchísimo olfato. Y por eso le ladra así, de esa forma. Porque lo siente que ahí está. Y es posible que a lo mejor no esté ni tan difícil. Pero lo que pasa es que es pura piedra. Y además, como les digo, es temporada de veda y no... No les vamos a hacer nada. No les vamos a hacer nada para que no nos... La gente no nos esté cuestionando. ¡J要, j要! ¡Já! ¡Gracias!